¡Oh! Guerrero, Guerrero de Cristo No bajes la guardia Que Cristo está contigo No olvides Que eres un cristiano Que pero todo te pase Cristo te lleva de la mano Ten cuidado De las trampas del diablo Lo que este mundo Te ofrece Es un falso regalo Lo que este mundo Te enseña Cosas brillantes Pero que son Vanidad De vanidad Persevera Persevera Aunque el enemigo no quiera Ayuna Y ahora Al fin que tú tienes victoria Persevera Persevera Aunque el enemigo no quiera Ayuna Y ahora Aunque el enemigo no quiera Gloria a Dios